¿Por qué este Mundial fue el mejor de los últimos años para la Selección Colombia Femenina a pesar de salir en cuartos de final? La Selección Colombia cerró la mejor participación en un Mundial Femenino de los últimos años. Las dirigidas por Carlos Paniagua quedaron eliminadas este domingo en los cuartos de final luego de empatar 2-2 con Países Bajos y perder 3-0 en la tanda de penales. Pero todo con cabeza fría. Si bien es cierto que en el aire queda la frustración de la eliminación y de haber estado muy cerca, pues Colombia estuvo dos veces por delante en el marcador, cuando vemos los números con cabeza fría, nos damos cuenta que el rendimiento de Selecciones Colombia Femenina en los últimos Mundiales está mejorando y mejoró en este Mundial. De hecho, por números, el rendimiento convierte a esta en la mejor participación de la Selección Colombia Femenina en un Mundial. Repasamos los últimos Mundiales. En el pasado Mundial Sub-20 en el año 2022, la tricolor solo sumó 5 puntos de 12, un 41% de rendimiento, producto de una victoria, dos empates y una derrota. Ese mismo año en el Mundial Sub-17, aunque llegó a la final, solamente sumó 10 puntos de 18, producto de 3 victorias, un empate y dos derrotas, un 55% de rendimiento. En el Mundial de Mayores de 2023, Colombia sumó 9 puntos de 15, con 3 victorias y 2 derrotas, 60% de rendimiento. En este Mundial Sub-20 del 2024, Colombia sumó 13 puntos de 15 disputados, un rendimiento del 86%. Fueron 4 victorias y un empate. Por primera vez, Colombia no perdió en los 90 minutos en un Mundial. Es cierto que falta mejorar en la toma de decisiones en instancias definitivas, pero para lograr el objetivo, es el camino correcto. Colombia se está acostumbrando a ganar partidos, y puede que todavía no lleguen los títulos, pero acostumbrarse primero a ganar partidos y hacerlo frente a grandes rivales en torneos de élite es la manera de acercarse a ese objetivo. Del 41% se pasó al 55%, del 55% al 60% y ahora al 86% de rendimiento en los últimos Mundiales. Esto muestra que sí hay un progreso en el rendimiento de la Selección Colombia Femenina. Por último, en Última Hora Call, abrimos espacios para que pueda pautar su marca aquí, en nuestras redes sociales. Recuerde que somos el medio líder en Instagram y Top 3 en TikTok. Contáctenos en el link de nuestro perfil.